Bienvenidos a un nuevo directo de fortnite, en directo desde twitch, estamos en lo que? En lo Twitch, estamos en directo Damadeoz y yo, vamos a probar ya, va a ser la segunda vez que juegue, yo la tercera, vamos a ver que hacemos nosotros dos solos, a ver si luego se une Bebeto, esperemos que si, porque seamos muy malos, no, más que seamos muy malos, le tienes que dar a listo, al triángulo, o algo, ah no, esperando, si, esperando a que Damadeoz esté lista, ahora, cargando contenido, conectando con su oreja montando a caballo, lo que, lo cual o si, uy, mira, a mi me sale una osa extraña, una osa extraña, a ver que desastre hacemos, solo tu puedes evitar la estafa de pavos, no compartas tu contraseña con terceros, o si, pero a alguien es aso... o si, yo compartiría? El autobús sale en... Vale, eh... A ver, ¿cómo puedo yo...? Esto siempre lo hace Bebeto. ¿Cómo puedo decir yo dónde hay que ir? No, con el mapa... Ah, vale, vale, vale. ¿Probamos de ir aquí? ¿O aquí? Vamos a ir donde he marcado. Ya está saltando la gente, solo faltamos... Ahí has saltado tú también ahora. Creo que está yendo demasiada gente... Mierda, mierda. No, 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 gira, gira, gira. Vámonos para otro lado. Date la vuelta, date la vuelta. ¿Me ves caer? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para ahí? ¿Para dónde vas? ¿Para ahí? ¿Para dónde vas? Me parece que lo hace solo, ¿no? No. No. Pues a mí se me ha hecho solo. No te veo... Aquí no es donde estaba... Ah, vale, ya te veo aquí abajo de... ¿Aquí no había tíos malotes disparando en plan minions? Sip. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Me mató. Date la vuelta Hemos ido a caer ¿La has matado? Sálvame Tiene yo Gracias Eh, ya estamos Llévatelo de... Estos no son los tíos esos que se podían Eh... ¿Cómo se llama esto? Modificar para que te hiciesen a ti caso Una caña de pescar No, quiero una caña de pescar ¿Y qué hago con él? No sé, suéltalo ahí y... ¿Dónde está? ¿Dónde la has soltado? Mira, aquí hay vendas Ponte vendas ¿Dónde has dejado al cachondo? ¿Dónde has dejado al tío raro este? ¿Dónde has...? ¡Hostia! ¿Dónde se va? ¿Dónde está? ¡Uy! Maravilloso, ¿no? Eh... No. ¿No tienes nada? Mira, ahí te cae un arma. ¡No! Oye, ¿yo no me había curado? Maravilloso, ¿cómo sales? No quiero esconderme. Vale, ahora ya estoy curado. Mira, aquí hay una pistola si quieres. Y munición. ¡Hostia! Cargar, extorsionar, extorsionar. Mira, una pistola azul. O una... Escopeta de combate. Vale. Mierda, la tormenta se mueve. Ah, no, estamos dentro del círculo. Nada, nada. Chachiwai, ¿no? ¿No? No sé dónde estás. Aquí arriba. ¿Te disparas tú o te disparan a ti? Sí. Estoy en la puerta. Muy bien. ¿Baila? Otra vez a bailar. ¿Qué? ¡No quiero bailar! Toma el viento. Ya verás cómo así abro la puerta. ¿La has matado? Sí. Me voy a la casa al lado. Granada. Granada no quiero. Uy. Mira, aquí hay armas amarilla y verdes. ¿Eh? ¿Has disparado tú? No. Uy, uy, uy. Por atrás. Ahora. Qué susto me ha dado el trashando esto. ¿Esto es gris? Esa es azul. Sí. Esa que tenías delante es gris. Aquí hay una azul y una... Y una verde. Unión. Sólo secuaces de... Doom. Pues... Genial. Porque me la acabo de cargar. Y si le doy con el cachondo este. Por ejemplo, ¿eh? Yo puedo probar. No. Me lo cepillo. Y se queda la mierda esta. Tan, tan. Tan, tan. No, he disparado. No, he disparado yo. A ver. La tormenta. Habría que ir a otra casa a buscar más. Voy a esta. Aquí hay vendas. Por si necesitas. Aquí nada. Pues... Balas. Ahí abajo. Aquí hay munición. Abre tú el otro. Caja de munición. Ah, pues entonces. Pues te puedes creer que... Me parece que no he abierto nunca cajitas de esas. No. Quedan veintinueve. Ya me lo cargas todo. Todo está. Vale, tenemos unas armas de... Me voy a la siguiente casa. Está escaneando. Joder, tío. Que quiero. ¿Dónde está? Aquí hay munición. Aquí hay munición. ¡Un lo! ¡Un lo, un lo, un lo! No sé dónde me he metido, pero estoy achicharrándome. Eh... Vendas. Vendas. Venga, con las vendas. ¿Qué está? ¿El Dr. Doom ahí fuera? ¡Echo! ¡Echo! ¡Muate! ¿Ah, sí? Hostia, qué bien. Voy. Me quemo. Me quemo todo el rato. Mátalo, mátalo. A ver, que me he quedado sin munición. ¡Uma! Elige uno para ti y otro para mí. Tarjeta de acceso. 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 Ah, sí, para la... Ah... Esta. Para su botín, me parece que era, pero no sé... Vale, pues ya entonces. ¡Pum! No voy a duelear. Uff, más lento, eh. ¿Me muato? Sí, mátalo, mátalo, ahhh. Tu mátalo. Escaneando, no te lo he dejado No, no Aquí, ya está, ya he hecho el agujero Hombre, ya Esto que era la plataforma de impacto, nada Ay, mira, experiencia, yo quiero Tres días después Ahora Vale, eh, un tema ¿Esto qué era? ¿Qué dice que tengo que ir para allá? Sí Eh, tenemos que empezar a movernos Que la... que estamos fuera del círculo ahora No sé dónde están las escaleras Ah, bueno, escaleras, digo Pues si hemos hecho un agujero por aquí fuera Lo único que... Esto me dice que tengo que ir por aquí Que está... ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Gente, gente! ¿Dónde? Fuera, al lado de... Ah, bueno, es un minion Un minion, pero me ha dejado... Que no tengo vida A ver, la tarjetita esta ¿Dónde dice que es? ¿Me sigues? Estoy en ella La tormenta se mueve Ya está Uh, lila Me gusta Es de aquí, ¿no? Sí ¿Y cómo no es el centro? ¿Y cómo entro? Tengo la tarjeta Vale ¿Y ahora qué hago con ella? ¡Quiero entrar! No puedo Ah, coña, vale Aquí Vale, ya está, ya está Para la cámara Uy, espera Un poco molestado Vale Cofres raros Hola Necesito vida Necesito vida Salpicón Saludable ¿Has disparado tú? A ver, ponte aquí Quieta, ¿eh? Un momento, un momento Mierda No, esto no Joder Vale, no somos nosotros los que están disparando Eso no es bueno Este me lo llevo O algo ¿Dónde está? Ah, vale, que está ahí ¿La lila esta la quieres? No Pues para mí Y ojo que he escuchado disparos fuera Aquí hay otro, ¿eh? Hostia, pues voy Esta cosa redonda La bola esta la... La bola esta la ha hecho, ¿o qué? A ver Grr, 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 grr Vale Ya puedo coger otra vez Esto Vale, pues atenta Y hay que mover La tormenta se acerca Hay que irse Al helicóptero Hostia, que está aquí Vamos, vamos, vamos Te damos cinco Vamos, que todo el mundo que queda ya sabe que estamos aquí Con el helicóptero Y sigue marcando nivel 7 cuando he subido dos niveles ¿Bajamos? No te has puesto más cerca de la tormenta, me parece a mí, ¿eh? Pero en el... Mira, 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 ahí delante, ahí delante, ¿lo ves? Sí Ahí Dale Lo he matado ¡Bien! Ya está ¿Qué ha pasado? ¡Victoria magistral! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No me lo voy a creer Vale, dale a preparado Hemos ganado Hemos ganado Eso sí, hemos matado ¿Has matado a tres? ¿Por qué me ponen una? Porque no cuentan los minions, seguramente A ver si he matado a alguien de Marvel Pues eso ¿Has matado a este? Pues cuántos te ponen Ah, ya no puedo verlos, yo tampoco No me he fijado Los minions me parece que no cuentan Y los... Y el Dr. Doom tampoco cuenta Todos los que extorsionas Son... No son minions No, pero los que has matado tú eran minions Igual que yo No, yo he matado a otro que ha extorsionado Y a un señor Y a un señor aquí al final Sí Sigue nadando Sigue nadando Eh, tú ya estás ahí Y yo... Aquí Eh, eh, ¿qué es esto? No, yo no quería esto Aquí vamos a perder Eso está clarísimo Es un dos contra dos O sea que no teníamos que haberle dado a preparados Sino a... Si es que... Esto... Esto no lo queremos nosotros X R1 R2 L1 y L2 No L1 R1 A ver, tú eres esa de ahí Pero ¿por qué pega solo? Vale A ver, yo tengo que estar cerca de ti Más que nada por si... Hostia, que se acerca el círculo Que se acerca el círculo Que se acerca el círculo Ah, esa eres tú No, yo no estoy disparando Mierda Quiero disparar normal Pero ¿por qué no dispara? Ni hace nada El mío Pero dispara, pega Salgo No No Quiero de nada, tío Cuando quiero disparar No dispara Ahí tal es tú Vale Vale, me han matado No interé de nada Me han matado No sé ni lo que estoy haciendo Pero ¿por qué no puedo disparar normal, tío? Y tengo la mierda Hola, ¿me los he cargado? ¿En serio? Eliminación doble Hola, ¿te sirvo una tostita? Una tostita, he dicho ¿Un donut? ¿Un croissant? Esto se hace cada vez más pequeño Vale, este eres tú Esto se hace cada vez más y más pequeño No voy a poder pasar Ya me han disparado Si están encima del tejado O están Ahora no sé dónde están Joder No me gustan estos poderes De Esta eres tú Joder, ¿por qué solo te veo a ti? Porque él tiene una pistola Y yo no Quiero una pistola Quiero un algo 45, 45 Si ya no queda sitio ¿Dónde quieres que aterrice? ¿En la oreja? Mierda Corre, corre Dice No puedo disparar No puedo hacer nada Ya, miércoles de ceniza Quiero una pistola Quiero una Ay, ¿tú por qué tienes el de Iron Man? Yo que ni nada tengo Fue muy bien Fue genial Pues no tengo ni idea Vale, pues volver a la sala ¿Qué es lo que sale abajo? No sé cómo se canse Abajo ahora Aquí te han dado un montón de punticos ¿Y tú por qué? Ah, digo, ¿por qué has vuelto a entrar? No, ya está No, completar, no Cambiar Porque no se salió la porquería esa de Ahora Vale, yo ya soy nivel 22 Y tú nivel 10 10 el gustazo Dios, estoy fatal de lo mío ¡Gracias! Bueno, yo ya sé Cuando me digas le doy a listo Uy que se me cae todo ehm... como... esta este por aquí el bebeto se ha unido Sí le acabo de invitar Lo que no sé es si se escuchará o no Entonces le tengo que decir No, listo Y cambiar a Escuadrones A ver, espérate Espérate, que miro lo de Invitar a jugadores Ya estoy aquí otra vez A ver, ¿se te oye ya o no? No, no dice ni que tenga A ver, por aquí Holandés Ahora Cámaras de don Ahora se ha ido Se ha ido ¿Por qué te vas? No te vayas ¿Y por qué no le puedo cambiar la apariencia? Ah O aleatorio Yo no veo más que aleatorio A ver Aquí Espera, ¿dónde era? Aquí, ¿no? ¿Era este? Aleatorio ¿Hasta dónde? Donde la foto del tío este raro del paño Es lo que tienes Ahí Si te vas al lado sale el aleatorio Me sale siempre el mismo Ah, no sé Ahí ya no te puedo decir No tengo ni idea No tengo ni idea Eh Lo que no sé es que le pasa Aquí A ver ahora Añadir a Invitar a grupo A ver ahora Mira, soy transparente Eres transparente, es verdad Ahora sales como una chica No sé qué está No sé qué está pasando No tengo ni idea A ver, espérate Voy otra vez para afuera No, aquí no Ah, aquí no No doy ni una No ¿Cómo sale esto? ¿Por qué no me deja Invitarle al grupo? No sé por qué no me deja Invitarle al grupo Invitación al grupo Enviada Oh, no sé Podemos arrancar tú y yo ¿Vale? Mientras él consigue unirse O no O algo ¿Vale? Muy bien Muy bien O bien Tú y yo solos Saldes Ll substitué No Es No Ni Ni ti Ni 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 ¿Hola? ¿Por qué tarda tanto? ¡Ya estamos! ¡Ya! 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 Me parece que te he abandonado el grupo... ¿Pero se había unido? Eh, ¡yo! ¿Marcar? ¿Dónde? Pues vamos a marcar... Mira, aquí no he ido nunca... Por aquí... O Ciudad del Comercio... ¿Que estás si más alejado? Pues venga, aquí. ¿Dónde está la ciudad del comercio? Ahí. Y así estamos más alejados y podemos... ...intentar conseguir más armas o algo. Ahí, ahí, ahí. Ya se lo veo. Mira cómo me muevo. No te veo. Ah, vale. Estás ahí arriba. Me parece que viene otro con nosotros. Por lo que acoger armas rápidamente como si no hubiese un mañana. A ver, esta casa azul. A ver. Munición, munición. Munición, escopeta. Si quiere bajar. Escaleras. Aquí. No me digas que ya se está moviendo... Ay, la caja de munición, ¿ves? Que esto me lo has enseñado tú. Estoy escuchando disparos. ¿Esto qué es? Ah, tráelo también. Ya nos tenemos que ir de aquí. ¿Dónde estás tú? Por allí. En un buen mercado. Ya te veo al fondo. ¿Y aquí qué hay? Aquí nada. Hay un coche por aquí, eh. Andate con ojo. O por lo menos se le oye. ¿Te has encontrado algo útil? Sí. Ay, qué suerte. Me parece que solo llevo una escopeta. ¿Esto qué es? Granada. Pues venga. Pues la granada. Aquí. Aquí, 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 aquí. No quiero la granada esta. Quiero esta. O no. Oigo... Disparos. Sí, sí. Es lo que te he dicho. Que tiene que haber alguien por aquí. Mira, 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 mira. Te veo a ti. Pues vigila. Vigila. Adelante de mí hay uno. Ay. Uno o dos. Va para ti. No, va para mí. Está el otro, está el otro. No puedo salir aquí. ¿Dónde está el otro? Delante de ti. Delante de ti estaba. ¿Dónde se ha ido? Por aquí estaba. Por aquí delante. No tengo ni idea. No. Tenía que estar atrás. Pues no tengo ni idea dónde está. ¿Esto qué es? Escopeta de carga. No quiero una escopeta de carga. No sé cuánto. Queda 13 segundos para que se mueva la... Ostia, estamos a tomar por saco. Hay que coger un coche y salir echando mistos. ¿Este te va bien? ¿Este te gusta? ¿Este te gusta? Naturalmente se mueve. Estoy a tu izquierda. A tu derecha ahora. Estoy de coche rojo. Por aquí voy fatal, ¿no? Sí. Pues ahora para aquí. Uy, que esto no tira. ¿Cómo que combustible bajo? ¿Ya? Sí, ya lo decía. Dios. Pues nada, baja. Combustible bajo. Nos va a pillar la torre. Junta experiencia. ¿Dónde? Ah, vale. Ya lo veo. Mierda, son de las que salen pequeñajas. Y estamos ahora como para... Estar cogiendo mierdas de estas. Si no se está moviendo la tormenta. Mira, ahí abajo. Si se está moviendo. Ahí abajo. Ahí abajo. Me disparan. Bajando por la colina. Lo sé, hay dos. No tengo vida, ¿eh? Yo tengo escudo. Yo ni escudo ni vida. Y no lo acabo de verlo. Me mataron. No fastidies. Sí. Me ha venido por detrás. Ya, ya a mí también. ¡Oh! ¡Oh! Tengo... ¿Por qué tengo que ver? A ver. Dale a volver a la sala. No sé dónde es. Aquí. Volver a la sala. Bueno, pues vamos a dejar aquí el directo. Vamos a ver si conseguimos... A ver qué problemas tiene Bebeto para entrar. Lo dejamos aquí. Mucho más y peor en el siguiente directo. ¡Hasta huevo! ¿Qué? Ah, hasta huevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta huevo!